No fue suficiente Derramar mi llanto Dejar que rodara por el mundo entero Todavía se da por quererte Olvidaste mi orgullo Y con la voz de mi alma Me di que quedaras No quisiste escuchar Monterrey No fue suficiente Derramar mi llanto Dejar que rodara por el mundo entero Todavía ansiedad Por querer no tenerte Olvidaste mi orgullo Y con la voz de mi alma Me di que quedaras No quisiste escuchar No fue suficiente Un peado en mi narco De que recordaras lo que ayer vivimos en medio de enfermedad Pero pensaste hoy Todo se ha terminado Me dejaste un beso Y años de libre Que me vuelves pasado Y no lo acepto Y no lo acepto Que me dejes Ya no con los dedos No me vienes Ya se fue Te vuelves Tú me andas Llenado de miedo Y no lo acepto Que así se me sume sentimiento Que mi noche se mueva de miedo Que te vayas De mi no acepto Que te vayas Podía disfrutar Y no lo acepto Para toda la raza de Guadalupe La raza de San Nicolás de los Garza La raza de Monterrey No fue suficiente Un peado en mi narco Que te vayas Cuidado en lo que ayer vivimos Fue bello en realidad Pero pensaste hoy Todo se ha terminado Me dejaste un beso Y años de libre Que me vuelves pasado Y no lo acepto Que te desespero por completo No me vienes Así por tiempo Tú me andas Llenado de miedo Y no lo acepto Y no lo acepto Y no lo acepto Que mi noche se mueva de miedo Que te vayas De mi no acepto Y no lo 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 acepto Amor que no yo Y ya no me quieres a tu lado Pero no te vayas y que sepas la verdad Aunque te duela escucharlo Espera que un poco me amas Tan solo te quiero hablar Te juro que jamás te quise lastimar Porque te quiero demasiado Pero yo ya no sentía tu mi cariño más Y me sentía despreciado Luego caí en tentación Y ahora me dices que te vas Dice... Piénsalo bien Piénsalo amor Piensa que nunca nadie te amará Como te amo yo Piénsalo bien Piénsalo amor Si no me sabes que también me amas Como te amo yo por mi favor Quédate aquí por mi favor Piénsalo amor Piénsalo amor Piénsalo amor Piénsalo amor Piénsalo... Mi corazón, aquí quien fue el que falló dice Piénsalo bien, piénsalo amor Piensa que nunca nadie te amará, como te amo yo Piénsalo bien, piénsalo amor Si tú sabes que también te amas, como te amo yo Por favor, quédate aquí Por favor, perdóname Que se oiga un grito Monterrey Para todos los tejanos de esta noche Dice Moray, que soy un tonto que sigo enamorado de ti Que pierdo el cielo si te sigo enterando aquí En este lugar y donde vivimos nuestro amor Dice Moray, que es una lástima que siga yo aferrado Que tú no vales esta pena que yo sufro por ti Y que ya es tiempo que me busque un nuevo amor Dice Moray, que es una lástima que sigo enterando aquí Que nadie te interesa más que ir tú Que te sigo adorando y que despediré Porque tú no se mirar, porque tú no se mirar Porque tú no se mirar, porque tú no se mirar A ver, y de este lado, ¿cómo dices? Pero les pido mi flor Que siempre todavía me amas tú Porque tú no se mirar, porque tú no se mirar Que tú no se mirar, porque tú no se mirar Y que mi destino yo no lo puedo cambiar Pero les digo yo Que mi destino solo eres tú Y que es cierto que yo no puedo cambiar Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo Que sé que todavía me amas tú Porque me lo juraste y yo creo Por eso sé que un día volverás Por eso sé que un día volverás Y un grito Oye ese grito raza Oye ese grito raza